Ay, me quiero casar Ay, no encuentro con quien Ay, doy una mujer, doy una mujer Ay, me quiero casar Ay, yo me encuentro solo Ay, doy una mujer, doy una mujer Pa' mi parte de vos Ay, me quiero casar Otra vez Ay, doy una mujer Ay, doy una mujer Doy una mujer Pa' mi parte de vos Ay, me quiero casar Ay, yo me encuentro solo Ay, doy una mujer Ay, doy una mujer Pa' mi parte de vos Ay, doy una mujer Ay, me quiero casar Yo me encuentro solo Me quiero casar Yo me encuentro solo Ay, doy una mujer Pa' mi parte de vos Ay, doy una mujer Pa' mi parte de vos Ay, doy una mujer Ay, doy una mujer Gracias por ver el video.